¡Suscríbete al canal! ...que son tres años menores a cualquier selección. Recuerdo bien, como si fuera ayer, Mario, nos tocó el partido aquí mismo del líder mundial, el cuadro mexicano. ¡Suscríbete al canal! El himno nacional mexicano que se ha interpretado en la historia italiana con Francesca Di Monte como asistente. Vámonos con la alineación del equipo mexicano con Arturo Delgado en la portería. En la defensa, Pablo Monroy, Ramón Juárez, Ucibel García y Everardo López. En la media cancha, Benjamín Galdámez, Alberto Herrera, Andrés Montaño y Santiago Trigos. Y en el eje de ataque está Ángel Robles, el futbolista del Puebla, y Lucas Martínez Dupuy, el México-Argentino. Esta temperatura aquí en Salón de Provence, donde los encontramos, el partido a punto de arrancar, ¡Silvatazo! ¡Silvatazo de Marta Huerta de Aza! Aquí aparece el número nueve mexicano, se amarra, le están marcando prácticamente respirándole la nuca, Mamaduzar. El número cuatro, el trazo en corto, en un pago de terreno. Atención, metiéndose o intentándolo hacer, Pablo Monroy. Aquí está el número cinco, el futbolista de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Prácticamente entre dos es el balón hacia la zona de Batistel en el área. México intenta cortar, lo está haciendo, lo consigue perfectamente en el fondo. El espacio, Batistel, entrega por el costado con Kumbendi. Atención al recorte, Kumbendi, intenta pasar a López, no lo consigue. Después la pelota hacia atrás, reventada. Lugar fantástico, viene Robles, el recorte, la puntea. Ahí está el disparo, Cayo Horazo, que hace con la zurda Alberto Herrera, el futbolista del Puebla. Aquí está el número quince, jalando del gatillo, encontrándose... Es el que tiene México, aparte del blanco. ¡Uy, cuidado! Ya te platico, Juárez, perfecto. La escuadra maravillosamente dirigida por Aimé Jacquet. Aquí hay una posición adelantada. Francia, atención, el trazo de Télle hacia el costado. Dentro del área, la barrida fantástica de Juárez. Futbolista, camisa catorce. Aquí la vemos, ven seguir el hombre que amenazaba. Ahí en el área mexicana, buena barrida, limpísima, seada quirúrgica, sanitizada de Juárez. Quiere Everardo López, el equipo mexicano, sólido hasta ahora. Una pelota larga que estaba adelantando Alberto Herrera. 19, aquí la observamos. Herrera y Robles, estos que juegan para el Puebla. Alón, demasiado. El rebote, atención con esta. Venturi, extiende para Kumpendi, saca centro. En el fondo, el rechazo. En dos tiempos. La pelota en corto. Ahí está la jugada por parte de Galdámez. El acompañamiento de Monroy. Buena jugada. Y en el tiro centro, demasiado fuerte. Era mucho menos potente, intenso Mario Carrillo. Pero bueno, finalmente Galdámez lo intentó de esta forma. Pero primero, escanea y descubre. Mira este disparo. Fácil. Para Arturo Delgado, que se queda en dos tiempos con el esférico. Aquí está la reiteración. Le pegó el I. Tener una pausa. Vamos a buscar, rehidratarnos, porque la temperatura es bastante elevada. Hace mucho calor en muchos lados. Atención, ahí está el disparo. ¡Palo! Aquí está el disparo. A ver, ¿quién fue? Efectivamente, Alberto Herrera. Es correcto. Animación del equipo mexicano. Así es. Atención, esta mala salida por parte de México. Y después, aquí la vemos una vez más. La terminó por proyectar hacia el frente. Usni, el futbolista del Paris Saint-Germain. En camisa 19. Esa parte mental lo traicionó la emoción. Por eso se equivocó. Buena pelota. Aquí se viene Robles. Robles dentro del área. Mira el primero, mira el primero, mira el primero. ¡Gol! Atención con solidez y con claridad. ¡Gol! Aquí está recibiendo la pelota. No me parece que exista fuera de lugar. Se interna el área. Y así con este sólido disparo, Mario. Con la izquierda. ¡De México! Tim Benguillo. ¡Oh! Para abrir el marcador, México lo gana 1 a 0. Lo hace perfecto el chico Robles. Pelota a la espalda siempre. Qué importante es pedir la pelota a la espalda. Seguir a profundidad. Llegar al líneo del fondo. Achica mal el arquero. Y él la cambia perfectamente y la cruza la pelota. Gran gol del equipo. La falta fue sobre Usni. Y aquí el arquero la suelta. ¿Qué tienen esos guantes? Me parece que esos guantes tienen exceso de manteca, Mario. Ben Guilloao la revienta, va demasiado lejos. México recupera. Aquí está Montaño. Le va a pegar Montaño. Abriendo de primera el cerrillo arrasante. Te la atención. Matis Juárez. Bien. Ahí está directamente hacia la pelota el capitán nacional mexicano. Ahí está Montaño. La pelota viste a la atención. Te la disparo. ¡Gol! ¡Gol de Francia! El Isla en seguir camisa 11. El futbolista de El Mónaco. En una filtrada fantástica por parte del cuadro galo. Todo vino hacia la zona. Ve usted con el... Devuelve. 21.000. La levanta. Atención con esta. El rechazo Juárez perfectamente en el fondo. Aunque se está levantando el brazo. Yo no sé si estaba adelantado precisamente. Están buscando el remate. A primer poste. El rechazo inmediato. Ahí devole a Tel. Y el contraremate. Ahora que luce el gafete de capitán. Aquí está la repetición. Galdámez. El rechazo fue primero a Zumaní. Y después Tel. Mario. En Salón de Pro Mans. Viene el cuadro mexicano. Se va el espacio. Aquí viene Lucas. ¡Lucas! ¡Palo y fuera! Lucas Martínez tuvo el 2 a 1. Se abrió el espacio. Aquí la reiteración Montaño. Aferas alcanza a asistir a Lucas Martínez. Porque no le pegó de primera con la izquierda. Venga. Perfecto. Bueno pues señoras y señores. Se acaba la primera parte. México cerrando con esa chance de Lucas Martínez. El número 7. Naim Viar. Ahí está la cancha entonces. Se va el 14-20. Lo anotamos. Y aparece el número. Naim Viar. El número 7. El cambio que ejecuta desde el arranque del complemento Bernardo Mied. Esta es buena. Montaño la tiene. Montaño. Montaño. Montaño la filtra. Montaño al espacio. El tiro. Me parece que hay un desvío. Llegó con gran proyección. Este Ángel Robles. Una vez más el futbolista poblano. La aguantó hasta el lujo. Primera cortesía del equipo tricolar. La pelota viaja. Remota. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De México! Uciel García, camisa 16. El cobro fue... Conecta con Azubani. Otra vez. Balón filtrado. Ven seguir. ¡Atención! ¡El servicio! ¡Gol! La intentó y la tocó en última instancia el futbolista francés Matistel que queda atendido aquí. La señorita Marta Huerta de Asa está marcando penal. Vamos a ver. Nos quitamos cualquier duda. Primero. ¿Fuera o no fuera de lugar de Azubani? A ver, Mario. ¿Hay elementos para marcar la pena máxima? ¡Va al balón! La barrida de Monroy A.B. Este es fuera de lugar. Esto es fuera de lugar de Maid Azumaní. Esto es lo que debe de sancionarse. Una jugada viciada, ya intoxicada de arranque. No debería contar independientemente de todo. Atención, prepara punta. ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡De Francia! Matistel, camisa nueve. ¡Gol! En los penales. Se está quedando con el caramelo. El costado izquierdo. ¡Atención! ¡Viene Robles! ¡El tiro! ¡Apenas por encima del arco! Robles le pegó. Mario era una gran oportunidad, una gran chance por parte. La venta de la parte complementaria, pelota filtrada. ¡Juárez! ¡Juárez! La barrida espléndida, limpia para evitar el daño de Arati. Usdí, dentro del área. Usdí hace el recorte. Usdí le va a pegar. Usdí, no. No, no fue así porque llegó perfecto Herrera. 80 minutos. ¡Juárez! Por el medio. ¡El remate! ¡Cerca! La pelota pega en la red de la parte externa. ¡Juárez se lamenta! Y si me lo permites, Mario, yo también y tú también. ¡Qué cerca! ¡Pasó el cabezazo! ¡Derecionado! Que se fue el 24 a su maní. También, Tel. Atención con esta. México en el área. ¡El taconazo quedó en corto! Ahí está. Después la jugada Galdámez. ¡Ale espacio! ¡Métete, Trigos! ¡Métete, Trigos! ¡Métete, Santiago! La diagonal. El rebote. Todavía Trigos al centro. ¡El rebote, Hernández! Y el remate con la zurda que va hacia un costado. Pega en la red. ¡Otra vez! Pero la parte de afuera, Mario Carrillo. Sí, la mejor llegada del equipo mexicano. Más intensa de este chico, Trigos. Y después a Hernández. No le resulta el recamín. A segundo palo. El remate. Cabezazo fue a Juárez. Manten los últimos cambios del partido. Será mexicano. Suena pared por parte de Francia. En el área. ¡Disparo! Ya totalmente abocado. Atacar por derecha. Una pared. El Festival Esperanzas de Toulon. Se viene en Francia. ¡Qué bien! Ahora Monroy. Directamente a la pelota. Lo hace Hernández. La pelota en el área. Desfío que se va hacia afuera. El hombre que plantó el balón en el área. El rechazo por parte de la saga francesa. De Salón de Provence. La pelota por el medio. El remate. El balón queda ahí. El balón que va por encima. Ahí está la actitud tricolor para buscar el boleto a la gran final. Y bueno, si esto se mantiene así, nos vamos directamente a los penales. Viene Marcelo Flores entonces. Beto. Beto. Santiago Trigos. Aquí vemos el número 20. Y el otro, Alberto Herrera. Entonces. Ahí está Flores. Juega con Jonathan. Límpia la zona. Jonathan la tiene. Jonathan le puede pegar. A ver. Jonathan. 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 El esférico pasa a un costado. El último intento oficial de este compromiso fue Mexicano. Señoras y señores. Vamos. El futbolista de Rosario Central. Será el encargado. Luca Martínez. Tiro. Gol. México se pone. Martínez de esta manera. Mario venció al arquero. Viene. Tiro. Gol. La falló. No. Mira nada más. Prepara. Punta. Tiro. Gol. Juárez. Tiro. La manda a guardar. El capitán mexicano cumple. Tiro. Tiro. Sí. Lo tiró bastante bien. Lo tiró bastante bien. Prepara. Punta. Tiro. Gol. Gol. Hizo un gol de volea extraordinario. Hay aquí. Tiro. Gol. Se tiró. Anfitrión de este Moritz reveló. Bien. Mucha. Pierna derecha. Tiro. La voló. La voló Marcelo. Para esto entraste Marcelo. Para esto. Para esto. Tiro. Usni. Tiro. Gol. Le manda a guardar. Aquí viene Pérez. Gol. Este sí cumplió la tarea. El de la galaxia. Viene Dakur. Dakur. Padre. Fuera. México está en la final. México jugará frente a Panamá. El partido por el título. Del torneo. Moïse reveló. Le pegó Dakur con mucha potencia. La eleva demasiado. El balón impacta en el metal. Y fuera. Para fallar el quinto tiro francés. Y con esto entonces. Se ha decretado. El partido. Por la gran final que tendremos. Por supuesto. Este domingo. A través del líder mundial. México contra Panamá. O. 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 O.